cómo están amantes de la cultura hoy vamos a tocar un tema un poco distinto a la habitual historia que suelo contar porque este tema me lo han pedido bastante hacer este vídeo fue una decisión de último momento porque yo iba a realizar otro vídeo que se iba a titular lo mejor y lo peor de simón bolívar es un tema que yo les prometí y que ustedes habían votado incluso pero dado que el tema de las bambas es una noticia fresca es un tema de interés nacional pues decidí hacer este vídeo antes del decimón y es de realidad nacional es justamente lo que está sucediendo ahora se trata de las bambas pero como a mí me gusta explicar cosas desde cero tengo que contarles qué cosa es las bambas es una mina de cobre no sólo de cobre también es de zinc plata y oro en ese orden el cobre es lo que más explotan y última instancia el oro esta mina está ubicada en apurímac en el departamento de apurímac y ocupa dos provincias las cuales son cotabambas y grau fíjense en este mapa apurímac se divide en siete provincias dos de las cuales son cotabambas y grau asimismo cotabambas se divide en varios distritos uno de ellos se llama chalhuahuacho en este distrito de chalhuahuacho hay varios pueblos uno es la capital chalhuahuacho y otro es fuera bamba y en fuera bamba es donde se ubica la mina las bambas se llama las bambas porque la provincia es cotabamba y el pueblo es fuera bamba entonces varias bambas por eso se llama así es una mina ubicada a 4000 metros sobre el nivel del mar actualmente la mina está siendo operada por la minera mmg que significa minerals and metals group es una empresa china pero antes de ésta había otra empresa que operaba las bambas y se llamaba green core extract a esta empresa es de origen suizo les cuento un poco cómo sucede todo primero se encuentra cobre en este pueblo llamado fuera bamba se encuentra cobre entonces el estado decide hacer un concurso público para determinar qué empresa va a extraer ese cobre y lo gana la empresa green core entonces green core realiza el proyecto que se trata de una extracción atajo abierto qué significa esto de atajo abierto no todas las minas son subterráneas como siempre lo imaginamos porque cuando pensamos en una mina creemos que es siempre algo subterráneo excavaciones socavones donde los mineros están pues debajo de la tierra y no ven la luz del sol cuando trabajan bueno en este caso la mina es atajo abierto significa que es una extracción a la superficie eso es una mina de tajo abierto pero hay un problema está una población ahí fuera bamba está allí es una comunidad de 150 familias aproximadamente entonces lo que tienes que hacer es darle otro lugar para que vivan por ende se conversó con la población y se les ofreció otras viviendas a un kilómetro de distancia la empresa que se encargó de construir las viviendas fue graña y montero y construyeron una ciudad prácticamente crearon esta ciudad entre los años 2012 y 2014 y la llamaron nueva fuera bamba esta pequeña ciudad o pueblo tiene más de 440 viviendas y aparte tiene terrenos para que las familias sigan haciendo actividades agrícolas lo que siempre estaban haciendo antes aparte se les dio dinero a todas estas familias hasta y todo bien la empresa comenzó a extraer el mineral pero a fines de 2014 la empresa glencore decide vender su proyecto minero a la empresa mmg o sea al minerals and metal group que es de origen chino y se lo vende por 5.800 millones de dólares al año siguiente en el 2015 la población de chalhuahuacho inicia un paro que cosa exigían la demolición de una planta de tratamiento que la empresa minera tenía y que ahí trataba sus aguas decían que esta planta contaminaba demasiado y además también exigían que el estudio de impacto ambiental que había modificado se anule eso es lo que pedían este paro terminó en un gran enfrentamiento que acabó con cuatro muertos y 23 heridos es una noticia del 2015 por ahí estoy viendo que actualmente están difundiendo esta noticia como si fuera actual están utilizando las fotos del 2015 para decir que ha ocurrido un enfrentamiento que ha dejado cuatro muertos pues les informo que esta noticia es del 2015 cuando el pueblo de chalhuahuacho inició un paro aquella vez todas las crudas imágenes que hayan visto son de hace cuatro años de septiembre de 2015 así que no nos influycemos por noticias fake no creo que siempre hay no al año siguiente 2016 se inicia otro paro los pobladores bloquearon la carretera porque hubo un malentendido al inicio se habían quedado que el mineral iba a ser extraído a través de un ducto o sea de un mineroducto por ahí se va a extraer el mineral pero llegó el año 2016 y el mineral no fue extraído por un mineroducto que ni siquiera se construyó se extrajo simplemente por la carretera entonces los pobladores al ver que se estaba incumpliendo supuestamente esto bloquearon pero resulta que esto era parte de un proyecto de glencore no de mmg mmg esta empresa china no adoptó esa parte del proyecto porque no le salía a cuenta a glencore sí porque glencore tenía varios proyectos en mente para hacer no sólo las bambas mmg sólo tenía las bambas y no salía a cuenta realizar un mineroducto solamente para eso por ese malentendido se bloqueó la carretera aquel bloqueo y enfrentamiento dejó un saldo de un muerto y 35 heridos 20 de ellos policías y 15 pobladores pero esto es el año 2016 he visto que se está compartiendo esa noticia como si fuera también actual lo que ahora está sucediendo no se trata de un problema ambiental no están reclamando que se retire la minera tampoco lo que están reclamando es que se pague por el uso de un predio o sea de un fondo de un lote por el cual pasa una carretera una trocha de ocho kilómetros a ver dónde queda esto les explico de manera sencilla la empresa la minera le da a los pobladores casas en otro lugar les da terrenos también les da también colegios un centro médico canchas de fútbol una iglesia parques y hasta un cementerio y aparte también les dieron tiene un efectivo y parte de estos terrenos que les han dado para la agricultura uno de ellos queda en un lugar llamado yabiyabi está en el distrito de colquemarca provincia de chumbivilcas en el departamento del cusco o sea está lejos de fuera bamba es decir este predio que se encuentra en el departamento del cusco le pertenece a fuera bamba pero los pobladores de colquemarca le exigen a la minera que pague una cantidad de dinero por usar esa carretera que pasa por yabiyabi no sé si me están entendiendo o sea yabiyabi le pertenece a fuera bamba le pertenece a los pobladores de fuera bamba porque ha sido comprado pero yabiyabi queda en un distrito llamado colquemarca el cual tiene pobladores y estos pobladores están pidiendo que se les pague una especie de impuesto por usar esa carretera sin embargo en registros públicos figura que esta carretera la puede usar la minera para transportar el cobre y todos los minerales que extraigan y esto gracias a que a que existe una servidumbre de paso que es una servidumbre de paso es un derecho que se otorga a una persona para poder transitar por un predio que no le pertenece y así llegar a un predio que sí le pertenece por ejemplo digamos que compras un terreno al cual solamente puedes acceder pasando por el terreno del vecino no imagínate un terreno mediterráneo cautivo que la única forma de acceder es caminando por el terreno del vecino al comprar este terreno puedes solicitar una servidumbre de paso para que de esta manera puedas acceder tengas ese derecho de pasar por el terreno ajeno para llegar a tu propiedad más o menos es así la cosa la minera tiene que sacar el cobre en camiones y en algún momento tiene que atravesar un fondo un lote un predio que no le corresponde pero que es necesario para llegar que ha hecho el estado ha construido una carretera de trocha de 8 kilómetros y la ha declarado como carretera nacional que significa esto que cualquier persona puede circular a través de esa carretera cualquier ciudadano peruano puede circular libremente por ahí y debido a esta naturaleza entonces la minera también puede transitar por ahí porque tiene el derecho de servidumbre de paso pero los pobladores de llave llave y colquemarca decidieron bloquear esta carretera no están permitiendo que los vehículos de la minera cargados de mineral crucen por ahí solamente permiten el ingreso de vehículos particulares y de transporte público nada más pero porque bloquean que exigen hace un mes estaban exigiendo 30 millones de dólares a la minera solamente por transitar por ahí pero quien está asesorando a los pobladores de colquemarca pues son unos abogados que están coludidos también con la autoridad de ese lugar y lo que estaban haciendo era exigirle a la minera un dinero a cambio de transitar por ahí y si la minera no le daba el dinero entonces simplemente no transitaban y estaban asusando a la población o sea incitando a la población para que bloquee la pista ya que les prometieron dinero a ellos a la población esto que estaban haciendo estos abogados tiene un nombre se llama extorsión y la semana pasada han sido capturados estos dos abogados junto con algunas autoridades y asesores legales y el pueblo que habita llave llave y colquemarca pues están exigiendo ahora la liberación de estas autoridades para que puedan llegar a un acuerdo y conversar con los ministerios correspondientes entonces ahí está el problema por un lado se cree que han cometido extorsión que lo más probable y por otro lado tiene que haber un diálogo y ya vi ya vi no tiene una autoridad actualmente para que pueda conversar la única manera es conversar con los pobladores entonces aquí el problema es que se está cometiendo delitos no es un problema ambiental no es como conga por ejemplo conga era un problema ambiental allí probablemente haya un atentado contra la naturaleza contra los pobladores puede haber explotación de trabajadores y distintas cosas pero el caso especial de las bambas es muy distinto en las bambas simplemente unos abogados han asustado a la población les han dicho oye mire están usando esa carretera que pertenece a vuestro distrito cóbrenle a esa minera por usar esa carretera cuando eso es completamente ilegal porque existe una servidumbre de paso que el estado ha dado además la carretera es nacional en cualquier carretera nacional puede transitar cualquier peruano cualquier empresa no es una carretera privada ni nada por el estilo entonces yo espero que este problema se solucione que se llegue al diálogo y que ambas partes puedan negociar lo que se quiere es que no exista peleas conflictos y mucho menos que se derrame sangre y esto fue todo por hoy amigos espero haberles informado mi siguiente vídeo ya va a ser del tema habitual que iba a tocar o sea del de simón bolívar yo hice este vídeo simplemente porque me lo pidieron y además porque es un tema del momento un tema fresco si te ha gustado este vídeo compártelo con tus amigos ya sabes que me puedes seguir en todas mis redes sociales estas son las personas que me están apoyando a través de la plataforma patrón si tú también deseas hacerlo el enlace está en la descripción y también está mi cuenta de instagram twitter y facebook mi nombre es hugo javier y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.